Para empezar el día Una nueva balacera se presentó en el municipio de Ocozocoausla, de acuerdo a los reportes, fue el mediodía del pasado lunes cuando se informó de que dos elementos de la policía estatal murieron tras recibir varios impactos de bala. Se registró otro feminicidio más en Chiapas durante los últimos días, sumando un total de ocho en tan solo trece semanas. Ocurrió en el poblado de Ignacio Zaragoza, en el municipio de La Concordia. Hasta la Semana Epidemiológica 13, es decir, al 1 de abril de 2024, en Chiapas se habían registrado un total de 409 casos confirmados de dengue, colocando a la entidad como la número 11 con más casos confirmados en todo el país. Centenares de pescadores de la Bahía de Paredón, en Tonalá, Chiapas, volvieron a sus actividades pesqueras en altamar, luego de no hacerlo debido a los constantes vientos e intensas lluvias que se presentaron durante los últimos días. Continuarán las altas temperaturas en Chiapas. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, se pronostican temperaturas de hasta 42 grados, con una sensación térmica de 45 grados. Se contempla que sea la segunda ola de calor de las cinco que se esperan para este 2024. Para empezar el día.